Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con el book haul de julio, así que empecemos. El primer libro que tengo por aquí es Y luego ganas tú de Javier Ruescas, Yedet Sánchez, María Rejón, Andrea Compton y Manu Carvajo. Este es un libro que reúne cinco relatos sobre el bullying y sobre todas las facetas que puede adoptar pues esta forma de matoneo o el matoneo en sí mismo y realmente son relatos súper sencillos. Algunos son autobiográficos que pues nos hacen pensar un poco más sobre todo esto que está sucediendo en los colegios, en las universidades e incluso en grupos de amigos un poco más cerrados. Lo siguiente que tengo por aquí es 642 cosas sobre las que escribir de The San Francisco Writer's Grotto. Esto es básicamente un libro que vas llenando poco a poco y te da literalmente 642 ideas para escribir relatos o simplemente cuentos cortos o lo que se te ocurra. Así que está súper útil para quienes quieren escribir y no saben sobre qué. Lo siguiente que tengo aquí es un capricho que me regalaron y son las ediciones de bolsillo de La Heredera y de La Corona de Kiera Cass, los dos libros que cierran esta pentalogía. Nos contaba La Historia de América, de Maxon y luego de Aidlin, la hija de alguien, picos spoilers. Y pues nada, sencillamente son los mismos libros pero en otra edición. Yo sé, hay que coleccionar ediciones. I'm sorry. El siguiente libro que tengo aquí es Una Antorcha en las Tinieblas de Zaba Tahir. Y no sé de qué se trata porque aún no he leído el primer libro, pero sé que es una especie de historia entre una persona de una alta clase con algo así como un esclavo y algo tiene que ver con la antigua Roma y todo el mundo dice que son libros espectaculares. Así que me pondré en la tarea de leer el primero súper pronto. Este ya se los había mostrado mucho antes, pero esta es una edición en tapadura y es Héroes Nórdicos de Rick Riordan. Básicamente este es un libro compañero a la saga de Magnus Chase y los dioses de Asgard. Y pues aquí tenemos las historias reales, pero contadas a través de las voces de los personajes de Magnus Chase, de los héroes nórdicos, de los dioses nórdicos, de todas las criaturas nórdicas y de toda esta interesante mitología que es tan rara como la nórdica. Este también ya se los había mostrado en el book haul de Book Expo América, pero ahora lo tengo en español y en tapadura. Y es Serafina y el bastón maligno. Esta es la segunda parte de la trilogía de Serafina, que nos cuenta la historia de una chica que en el primer libro tiene que descubrir quién es un malvado señor que está paseándose por una mansión y está siempre encapuchado. Y bueno, pues básicamente es una saga de middle grade, es un poco más infantil, pero aún así pinta muy bien porque fue escogido uno de los mejores libros de Woodridge del año pasado, si no estoy mal. Los siguientes dos libros son el mismo libro, pero en ediciones diferentes y con material añadido diferente en cada uno. Y son las ediciones especiales de Harry Potter y la Piedra Filosofal por el aniversario número 20 del primer libro. Y pues tengo mi edición de Slytherin y mi edición de Gryffindor. Todo es culpa de Javier Ruescas porque no me pudo decidir por una de las dos. Y además es que en serio, todo el material extra que tienen son como 150 páginas cada libro, así que valen muchísimo la pena. Estos yo los conseguí por Book Depository. Los siguientes libros que tengo aquí son el 3 y el 4 de una tetralogía que se llama Britania. Este es el libro número 4 que se llama Avalon y este es el libro número 3 que se llama Grial. Y estos son libros escritos por Ana Alonso y Javier Pellegrin y se centran básicamente en la historia del Rey Arturo, de la Mesa Redonda, de los Caballeros, del Santo Grial y de todas estas cosas maravillosas. Así que no sé por qué no los recomendé en mi vuelo de la Vuelta al Mundo con Book Tuf, pero oye, aquí están también súper recomendados todavía. Yo sé, es un poco absurdo. Tengo el segundo libro y no tengo el primero. Tengo que conseguirlos. Es el B. El siguiente libro que tengo aquí es La Invasión del Tierling de Erika Johansson. Este es el segundo libro de una trilogía o tetralogía, no estoy muy segura. Pero que nos cuenta la historia de una reina exiliada o algo por el estilo que tiene que recobrar su trono. No quiero leer muy bien de qué va este segundo libro porque suele haber spoilers en los libros de fantasía épica. Así que pues solo les puedo decir esto. Tengo que leer, como siempre, el primero muy pronto. Pero cuéntenme en los comentarios si ya lo han leído. El siguiente libro que tengo aquí es Todos tenemos un lado oscuro rosa de Lili y R. Hong, que son dos youtubers españolas, si mal no recuerdo por su nombre. Y que aquí nos dan los típicos consejos para la vida, las relaciones, el amor, la amistad y todas estas cosas que, bueno, ellas viven día a día. Además lo curioso es que ellas son súper diferentes, son muy opuestas. Así que los consejos también serán súper variados, creo yo. Otra de las cosas que tengo por aquí es Contra el Mundo de Holly Molly, que también es una youtuber española. Y que aquí en forma de cómic nos cuenta un poco sobre su vida, sus miedos, algunos consejos. Y pues nada, me pareció un libro súper simpático y cuando me dijeron que sí lo quería, pues dije como, bueno, está bien, ya que insistes, pues vale. Siguiendo con la línea de super heroínas en high school, pues llega las aventuras de Batgirl en Superhero High. Los primeros, por si no los recuerdan, fueron los de Wonder Woman y los de Supergirl. Y aquí nos dicen cómo estas super heroínas sobrevivían en su época de instituto, de bachillerato, de high school, de como le quieran decir. Así que, pues me parece súper interesante. Creo que ahora que los tengo más o menos todos, voy a hacer como un binge read y leerlos todos juntos en maratón. Otro libro que tengo aquí es Contra las Estrellas de Claudia Gray, la misma autora de la saga de Medianoche y de Mil Lugares Donde Encontrarte. En este libro nos encontramos con una protagonista que es como una soldada de un planeta que se llama Génesis, que se llama Noemi Vidal. Y eventualmente se encuentra con un androide, un robot que se llama Abel y que debe obedecer todas sus órdenes, pero poco a poco Noemi se irá dando cuenta de que Abel, a pesar de ser un robot, empieza a tener un poco de sentimientos y creo que se va a desarrollar una historia de amor un poco extraña y un poco disfuncional entre ellos dos. No entiendo cómo van a funcionar ciertos aspectos de la posible relación que puedan tener, pero aquí está el libro para averiguarlo. Otro libro que tengo por aquí es Nos vemos en el cosmos de Jack Cheng. Este es un libro que nos cuenta la historia de Alex, un chico que es muy soñador y que le encanta el espacio, el cosmos y que uno de sus mayores ídolos es Carl Sagan, un hombre que envió discos de música en uno de los transbordadores espaciales, pues al espacio. Así que lo que este chico quiere lograr es enviar como un iPod lleno de sonidos de la Tierra también al espacio exterior y para ello va a empezar a viajar por todo Estados Unidos recolectando todos estos sonidos junto con su perro y además va a encontrarse con un montón de gente súper chévere que según dice la sinopsis le va a ayudar como a superar la muerte de su padre y a darse cuenta de que a pesar de que su madre y su hermano son un poco conflictivos con él, van a estar siempre ahí para pues apoyarlo y demás. Así que bueno, todas las historias de este sello de nube de tinta siempre son muy bonitas y no espero menos de este libro. Un libro que tengo por aquí es una novela gráfica que se llama Cobain Colding de Zero Calcar y creo que nos cuenta un poco la historia de los bombardeos de todo el Medio Oriente, de todos los conflictos con ISIS, con los gobiernos emergentes, con todas las revueltas que hay por allí y bueno, una novela gráfica nunca cae mal. Otro libro que sale es El Ventanal, el tercer libro de una serie de eventos desafortunados que pues por si no lo recuerdan nos cuentan todas las desgracias que le suceden a los hermanos Baudelaire mientras están al cuidado del conde Olaf y de otras personas, aunque en realidad no sé si siguen como bajo la custodia del conde Olaf porque solo he leído el primer libro así que me lo puedo estar inventando, pero el punto es que este es el tercero de once. Lo siguiente que sale es ¿Quieres ser siempre el mejor? ¿Mejor que nadie más? ¿Atraparlos? ¿Tu meta es entrenarlos? ¿Tu ideal? Pues si así es, entonces está la guía completa o visual del mundo de Pokémon. Yo sé, soy una persona muy freaky y en realidad no es como que vayas a leer todo este libro de una sentada porque literalmente son como todos los datos de todos los Pokémon, de todos los gimnasios, de toda la serie, de todas las medallas, de todos los líderes de gimnasio que hay en estos como 10 o 15 años de historia de Pokémon así que ya saben, si son frikis como yo, este es el libro para ustedes. Otra cosa que tengo por aquí y yo sé que este book haul ha estado lleno de cosas de youtubers es Curly está en peligro de Fernanflu o Fernanflo, no sé cómo se dice su nombre, él es un gamer si no estoy mal como de Centroamérica y en este cómic, porque no es un libro, es un cómic, nos cuenta una historia de cómo se le pierde su perro algún día y es una historia que tiene tres finales posibles para que los lectores decidan como por cuál final se van. Me pareció simpático, además el tipo va a venir y me sentía un poco mal no habiendo leído su libro, si lo voy a conocer, así que pues nada, aquí está. Hay otro libro que se ve súper interesante por aquí y es Los novios del invierno de Christelle Davos, no sé ella de dónde es, perdón la ignorancia de pronunciar los nombres y es parte de una saga que se llama Los pasaspejos y les voy a leer la parte de atrás porque nada está mejor resumido que como lo dicen aquí, así que... Bajo su bufanda desgastada y sus gafas de miope, Ophelie esconde unos poderes singulares, puede leer el pasado de los objetos y atravesar los espejos. Vive tranquilamente en el Arca de Ánima cuando la comprometen con Thorn, el poderoso clan de los dragones. La muchacha debe abandonar a su familia y seguirlo a la cita a cielo, la capital flotante del polo. ¿Con qué fin fue escogida? ¿Por qué debe disimular su verdadera identidad? Sin saberlo, Ophelie se convierte en el juguete de un complot mortal. Una heroína inolvidable, un universo rico y abundante, una intriga implacable. Descubre el primer libro de una gran saga fantástica y el talento de una nueva autora cuya imaginación es absorbente. Otra cosa que tengo aquí y que me emociona un montón es una edición de Drácula y está ilustrada. No tengo nada más que decir que Drácula es como el mayor libro gótico de todos los tiempos, el referente universal del terror de Bram Stoker. Así que bueno, se acerca Halloween y una relectura de Drácula esta vez ilustrada no está de más. Otro libro que sale por aquí es Voyagers, Pilotos del Infinito y esta es la cuarta entrega de una gran saga que nos contaba como unos pocos escogidos desde la Tierra podían viajar a otros planetas para recoger unos componentes especiales que se necesitaban para salvar precisamente del planeta Tierra. Y hace mucho tiempo que terminé el tercer libro y me dejaban como colgado porque nada que me daba en el cuarto. Y por fin llego a mis manos así que hay que seguir con esta historia. Ya casi estamos terminando pero otro libro que sale aquí es Todas mis heridas de Kathleen Glasgow. Es una historia bastante dura por lo que leo por aquí atrás. Es acerca de una niña que está deprimida y que lidia con toda esta depresión cortándose las muñecas. Así que bueno, obviamente la internan en un centro de rehabilitación pero creo que por recursos de su familia tienen que sacarla de ahí y ella va a tener que emprender como un camino que le permita mejorarse pero sin toda esta ayuda profesional. Es un libro súper gordo así que me imagino que va a ser una historia tremenda. Y sé que Crony de Cronista de Libros ya lo leyó y no sé qué le pareció así que si estás por ahí Crony cuéntame en los comentarios. Otro libro que sale es La Negra Historia de Jimmy Mortimer de David Lafuente. Y este libro nos cuenta la historia de un chico que es súper malo haciendo amigos y por eso se queda mucho tiempo en casa refugiándose como en las cosas que tiene dentro de sus libros en su libreta y en todos los pensamientos oscuros que se le ocurren cuando está por ahí. Resulta que él empieza a cambiarse muchísimo de casa y en una de esas casas descubre que todos estos pensamientos oscuros son como la llave a otra dimensión muy peligrosa y que esa dimensión muy peligrosa con todos esos pensamientos oscuros necesita un guardián porque si no todo se va a salir de control. Es un libro que pinta súper bien, se ve muy oscuro y creo que lo voy a dejar para Halloween porque tiene pinta de sus tacles. Bueno, vamos con la chica de antes de JP Delany. Es un libro que nos cuenta la historia de una mujer que se llama Jane y que está buscando una nueva casa. Se encuentra con una gran oferta de una casa gigante, minimalista, hermosa, súper bien decorada, pero lo raro es que se la están dando por un alquiler súper, súper bajito y solamente tiene que pagar ese alquiler muy bajito y firmar un contrato con unas cláusulas especiales que no sabemos exactamente cuáles son. El punto es que cuando Jane se muda a esa nueva casa va a empezar a descubrir que le pasaron varias cosas bien extrañas a la anterior dueña o inquilina que se llamaba Emma. Así que todo va a ser un poco turbio. Creo que este es un thriller y están diciendo que es súper bueno, así que bueno, hay que ver qué tal realmente es. Chicos, con este libro he decidido darle una segunda oportunidad a un autor que no me cayó muy bien por el primer libro que leí de él, pero que con el bazar de los malos sueños espero que se redima. Este es un libro de cuentos, se supone que terroríficos y espeluznantes, de Stephen King, así que bueno, hay que leerlos y ver qué tal y a ver si este señor se redime conmigo, porque si ya con esta segunda oportunidad no me gusta, pues ya dimito de él, ¿saben chicos? Y el último libro de este book haul eterno enorme es La distancia, es un café de Shusho Jones, no sé cómo se pronuncia muy bien su nombre. El punto es que esta es una historia como de amor, desamor, de tragedias y demás, que nos cuenta la historia de Paulo y Olivia, dos personas que se han amado, se han desamado, han peleado, viven juntos, no viven juntos, pero resulta que un día Olivia, la chica, recibe una llamada de su hermana diciendo que su madre se accidentó y ella sale corriendo de la relación como dejando a Paulo votado y Paulo se preguntará si puede estar con ella en los más difíciles de los tiempos, así que se ve que es una cosa como medio dramática. Bueno, eso ha sido todo por el book haul de julio, espero que les haya gustado un montón. Escriban en los comentarios Isa, hay un Pokémon detrás tuyo si llegaron hasta este punto del video, no se olviden de darle like, suscribirse a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales, darle a la campanita de la suscripción y nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, nos vemos.